Muchas gracias, buenos días. En efecto, ubicados desde los bajos del Congreso Nacional, Juan José Martínez me acompaña de los maestros Proveco. A las calles hoy, ¿cuáles son las exigencias? Un gusto saludarles a ambos. Buenos días, licenciado, y gracias al medio y al licenciado Maldonado. Bueno, las exigencias del día de hoy es, estamos aquí en Tegucigalpa para manifestar la solicitud del decreto de permanencia que nos da la nivelación salarial y nos da la permanencia, que ya con esta situación pues acabamos con nuestra problemática y a trabajar como lo hemos hecho siempre y también pedir al presidente de la República que los atienda una comisión de 10, que estamos trabajando con esta comisión tripartita, pero que ya él es el presidente y ya que los congresistas no lo dan una respuesta ya mediata, entonces queremos que el presidente los atienda el día de hoy. Esa es la solicitud que están pidiendo los comisionados y toda la base del Magisterio Proveco. ¿Cuánto gana actualmente un maestro Proveco y a cuánto quieren que se las anivele? Bueno, un docente Proveco ahorita actualmente está ganando 8,300 y menos la deducción que lo hace el imprema. Y bueno, aspiramos a que un licenciado gane lo que gana un interino en el sector regular y los docentes que están estudiando pues que ganen al menos el salario mínimo. El salario mínimo anda como de 12,700 lempiras y el salario de un docente interino que tiene el nivel de licenciatura anda ahí por los 16,000 y 17,000 lempiras. Y están exigiendo también la permanencia. Muchos de ustedes tienen años de estar haciendo la función docente. Exacto, Lick. Nosotros ya tenemos la mayoría, tenemos como unos 10 años de tener el grado de licenciatura, otros 6, otros acaban de graduar. Pero sí, ya estamos preparados para asumir la tarea del sector educación regular formal. Ya que nosotros estamos haciendo el mismo trabajo, pues lo único que no tenemos es acuerdo. ¿Cuántos maestros proecos son los que se están viendo afectados que vienen hoy a partir de las 10 a protestarse acá en los bajos del Congreso Nacional? Bueno, somos 6,619 docentes a nivel nacional, entre licenciados y los que están estudiando. Pero la masa que se espera hoy, pues no la podemos decir por muchas razones, porque también tenemos muchos docentes con enfermedades bases y no los podemos arriesgar. Entonces, solo vienen docentes que están regularmente activos con salud y con todas las medidas de bioseguridad para que no tengamos ningún problema. Y de hecho, estamos pidiendo también que si algún docente cae en esta lucha, pues respondamos a las autoridades, porque nosotros ya mediamos bastante en esta situación. Bueno, muchas gracias. Gracias. La exigencia de la dirigencia de los docentes proecos, los maestros proecos, que muchos son realmente profesores que no lograron tener una oportunidad y otros que lograron especializarse en la rama de la educación para poder aplicar y dar clases en este sistema. Junto a Miguel Ordóñez, a esta hora yo regreso con ustedes. Muchas gracias, Alex. Estaremos pendientes. Vamos ahora hasta Olanchito.